Un juego tan impresionante y extenso necesitaba todo un espectáculo para sí mismo. Vamos a platicarte todo sobre el nuevo RPG de acción de Bethesda, Starfield. Así, estarás listo para disparar a las estrellas cuando llegue directamente a Xbox Game Pass el próximo 6 de septiembre. Creador de personajes Dado que este es un juego de rol, lo primero que debes hacer es seleccionar el rol que jugarás. El creador de personajes Starfield se basa en una amplia gama de escenarios faciales para asegurarse de que todos puedan verse fielmente representados en pantalla. Sus herramientas simples pero sofisticadas te permiten diseñar con precisión cada elemento de apariencia de tu personaje, si así lo deseas, o simplemente pasar todo el proceso rápidamente si prefieres ya entrar a la acción. De cualquier manera, los mismos escaneos fueron reutilizados para el interminable elenco de NPCs del juego, por lo que podrás encontrarte con una cara familiar en algún lugar de la galaxia. Pero naturalmente, la personalización no termina ahí. También podrás elegir una historia de fondo para tu héroe, la cual afectará las opciones de diálogo y cómo los tratan otros personajes. Si eres un exchef, un gangster reformado, un humilde peregrino o un trabajador a larga distancia, nunca sabes cuándo pueden entrar en juego tus antecedentes. Rasgos Incluso los guapos como nosotros sabemos que la apariencia no lo es todo, por lo que también tendrás que equipar a tu personaje con algunos rasgos de personalidad. Por ejemplo, Hero World Ship te dará un superfan que te sigue, te da regalos y en general te ayuda, mientras es muy, muy molesto. Pero no te preocupes, siempre podrás deshacerte de cualquier rasgo que hayas decidido y del cual no haya valido la pena la recompensa, aunque no siempre será de las mejores maneras. Planetas Una vez hayas creado tu personaje, tendrás que decidir a dónde llevarlo y Starfield te ofrece una gama de posibilidades realmente alucinante. Hay más de mil planetas a los que puedes viajar libremente, cada uno con sus propios biomas distintos en función de su distancia al sol más cercano. Todo, desde los animales y las plantas que encuentras hasta la iluminación, se ha calculado minuciosamente en función de la composición atmosférica del planeta y las estrellas que lo rodean. Es algo increíble que simplemente no habría sido posible en ningún momento anterior a la historia de los juegos. Puedes escanear cada planeta antes de aterrizar para tener una idea de los recursos que encontrarás allí, así como si está habitado o no. Y una vez que estás en el suelo, eres libre de hacer lo que quieras. Extraer materiales preciosos, cazar animales mortales, conocer a los lugareños, construir tus propios puestos de avanzada o luchar contra habitantes hostiles. El juego construye planetas a medida que el jugador explora, con una combinación inteligente de contenido hecho a mano y generado por procedimientos, lo que significa que no hay dos jugadores que tengan la misma experiencia, incluso si tuvieran que trazar exactamente el mismo camino a través de las estrellas. Porque eso es lo más importante de Starfield, es tu aventura y se desarrolla como tú quieras. Exploración espacial Y no solo en el suelo suceden las cosas, viajar entre planetas es una aventura por sí sola. Starfield te pone justo en la cabina, dándote un control completo de todos los sistemas de tu nave, para que puedas decidir en cuál es priorizar la potencia en el momento que lo necesites. Aumentar tu impulso gravitatorio hará que sea más fácil hacer un salto hiperespacial al estilo de Star Wars a un planeta alejado, mientras que encender tus armas y escudos será necesario si alguien te ataca. Y te podemos adelantar que muchas personas te van a atacar. Pero eso también abre todo tipo de posibilidades, puedes volar cualquier nave en pedazos y luego saquear los restos desde la comodidad de tu cabina, o abordar la nave enemiga, acabar con la tripulación y reclamarla para ti. Aunque esa no es la única forma de recoger un nuevo juego de ruedas espaciales, ¿eh? Naves Las naves constituyen una gran parte de Starfield, sirviendo no solo como su medio de transporte, sino también como el centro donde tú y tu tripulación pueden pasar el rato. Dirígete a cualquiera de los muchos puertos espaciales del juego y podrás intercambiar cualquiera de las naves de tu flota o venderlas que no necesites. Sin embargo, lo más importante es que podrás mejorarlas, y las posibilidades aquí son una locura. Si bien puedes elegir mejorar sistemas individuales, el modo constructor de naves te permite obtener una verdadera nave modular, intercambiando piezas dentro y fuera de la forma en la que tú desees. Tu imaginación es realmente la única limitación aquí, ya sea que quieras construir el luchador más formidable de la galaxia, o simplemente hacer que tu nave se parezca a un ornitorrinco tanto como sea posible. Incluso puedes personalizar completamente el trabajo de pintura de la nave para asegurarte de que se vea exactamente como se veía en tu mente cuando la imaginaste. Tripulación y acompañantes Por supuesto, una nave es tan buena como su tripulación, y tendrás muchas personas para elegir cuando se trata de reclutar a miembros de la tripulación y compañeros. Vasco, por ejemplo, es un robot útil con una tendencia a los diálogos poco expresivos, y un gran gancho a la izquierda. Incluso puede decir tu nombre y estar 100% seguro que lo pronunciará mejor que el chico de la cafetería. Pero encontrarás muchos otros personajes para reclutar, tanto en puertos espaciales como esparcidos por la galaxia. Todos tienen su propio conjunto de habilidades únicas que puedes aprovechar durante las exploraciones de campo o dejándolos en uno de tus barcos o puestos de avanzada para ayudar a administrar las cosas. Naturalmente, muchos de ellos también son románticos, incluido un vaquero espacial bastante atractivo. Habilidades y armas Lamentablemente, no todos en la galaxia están buscando el amor, aunque esto te proporcionará una maravillosa oportunidad para probarlas muchas, muchas opciones de combate del juego. Bethesda ha renovado completamente su juego de disparos por Starfield, proporcionando una experiencia más elegante, más fluida y más satisfactoria que cualquiera de las anteriores. Además, han introducido una cantidad vertiginosa de armas, las cuales pueden ser modificadas de todas formas posibles, desde silenciadores hasta rondas explosivas. Eso significa que puedes elegir las herramientas que se adapten a tu estilo de juego, y también hay una gran variedad de habilidades desbloqueables para ayudarte a adaptar aún más tu estilo de juego de lucha con opciones de sigilo, disparos y peleas directas, dependiendo de cómo quieras jugar. Ya sea que quieras golpear todo a la vista, dar muerte de forma sorpresiva, o hablar suavemente con tus enemigos, todo depende de ti. Sin embargo, es posible que desees adaptarte a tu enfoque a tu entorno, diferentes planetas tienen diferentes niveles de gravedad, e incluso te encontrarás luchando en 0G en algunas ocasiones, momento en el que podría ser mejor darle un descanso a lanzagranadas. El nuevo sistema de habilidades te permite clasificar cada habilidad completando desafíos relacionados con ellas, lo que significa que siempre mejorarás en las cosas que te gusta hacer. Haz lo que amas y nunca trabajarás por el resto de tu vida. Incluso si lo que amas está brotando de los respiraderos como un personaje aterradoramente realista de Among Us. Historia y facciones Por supuesto, no sería un juego de Bethesda sin una narración de primer nivel, y Starfield está lleno de lugares a los que ir, gente que conocer y cuentos fascinantes por experimentar. Comenzarás en New Atlantis, la ciudad más grande que Bethesda ha construido, y un lugar que se asocia con personajes, misiones y cafeterías de aspecto razonablemente moderno. Ahí te unirás a un grupo de élite de exploradores conocidos como Constellation, mientras intentan encontrar las respuestas a las preguntas más importantes de la humanidad. Tal vez disfrutes de las vibraciones rústicas del salvaje oeste del Freestar Collective, y si estás buscando un lugar que valga la pena, asegúrate de pasar por la ciudad de The Neon. Donde quiera que vayas, encontrarás todo tipo de historias, grandes y pequeñas, esperando que juegues tu papel en ellas, sea cual sea esa parte. Edición de coleccionista y hardware personalizado Para aquellos que buscan una experiencia aún más inmersiva, la edición de coleccionista de Starfield viene con un reloj elegante y futurista que es como el que usas en el juego, lo que te permite llevar un poco de su estética NASA Punk al mundo real contigo. También te permite acceder a Starfield 5 días antes para saltar sobre todos los demás cosmonautas que existen y te otorga acceso al primer contenido descargable del juego, lo que supongo que también significa que Starfield va a tener mucho contenido extra. Y para completar con hardware de alta tecnología, están disponibles los audífonos y el control inalámbrico de diseño de Starfield. Entonces, si estás listo para que este juego inspire cada parte de tu personalidad como jugador, Xbox te tiene cubierto. El Starfield Direct de este año nos dio una mejor idea de la increíble variedad de cosas que hay que hacer, ver y disparar en Starfield. Y sin embargo, todavía tenemos la sensación de que solo hemos arañado la superficie. Pero hasta que este juego llegue a Xbox y PC Game Pass el próximo 6 de septiembre, no pasará mucho tiempo antes de que descubramos exactamente lo que la galaxia tiene reservado para nosotros.